La verdad, yo creo que eso a veces nos pasa, ¿no? Es como que venimos ya naturalmente con un poquito de... medio como que nos sale la solidaridad o por lo menos la ayuda en la presencia del otro, ¿no? De tratar de dar una mano. Claro, todo muchas veces no depende por el hecho de dar o en lo material, por ahí prestar un oído, hacer una mirada, darle un abrazo en los momentos que se pueden abrazar, pero si no, darle un codito, pero sentir el contacto de otro ser humano es lo más enriquecedor que puede pasar. Y que no estás solo, Toti, porque hay mucha gente que a veces... Tiene un montón de gente alrededor y es como que se siente solo. No, no, es un temón. Cuando escuchaba el tema de minoridad, yo tengo mi historia en minoridad. Un poquito te lo voy a hacer brevemente, pero ¿por qué? Porque por ahí... Vos me contabas, ayer es como para hacer un libro, que algún día yo creo que tendría que hacer. Claro, es para hacer un libro con varios tomos. Yo te lo voy a sintetizar brevemente, porque así te voy a... Para ubicarme y porque en ciertos momentos me encuentro como que tengo cierta autoridad para hablar del tema. Porque vos, ¿cuándo tenés autoridad para hablar los temas? Muy cierto, cuando has tenido conocimiento con los libros y has tenido contacto. Pero cuando la vida te ha puesto a prueba. Aparte de la teoría, la práctica. Claro. La práctica. En estas cosas lo que importa es la experiencia. Yo me inicié en menores con cinco años. Bueno, imagínate, hija única, madre viuda, trabajando en menores, en el antiguo Instituto Guido, allá por la calle Buenos Aires, más o menos a la altura del sanatorio, una cosa así. Empecé mi primer grado en la escuela 10. Todos por ahí tenemos nuestra historia con la escuela 10. Sí, sí. Entonces, la escuela 10, después ya insertada, en ese momento, los menores era un tema bravo, se traían acá, no estaba el tema de las cárceles, el tema de los tribunales. Bueno, así que ya fui viendo las distintas experiencias, inclusive con sistemas cerrados, sistemas cerrados como eran en ese momento, con ciertos tratamientos especiales. Ya mi cabeza fue evolucionando en el tema de minoridad. Así es que cuando nosotros dependíamos en ese momento, todo el tema de minoridad dependía de la provincia. Te estoy hablando de 30 y pico de años atrás. Dependía de la provincia. Yo seguí estudiando acá, hice el profesorado de maestra, después de ciencias de la educación. Y un día me hice las conexiones, siempre el tema de minoridad me interesaba. Me fui allá a 1 y 60, que dependíamos en la plata de 1 y 60. Y bueno, y los contactos, uno va, otro viene, en una de esas, lo ubiqué a Montes, que era el obispo en ese momento de minoridad. Y bueno, me llevó, y bueno, la cuestión es que me vine con mi nombramiento de allá. Me vengo con el nombramiento como asistente al instituto, al Barrancos. Y ahí empieza la historia dentro del Barrancos. Bueno, una historia con... Imagínate que tomaba toda el área de la provincia de Buenos Aires. Había chicas de Dolores, pero como era de provincia, te traían por ahí las camionetas con las chicas de provincia. Entonces, en un momento llegamos a tener casi 60 y pico de chicas en el hogar Barrancos. Oh, mira vos. Es decir, durante los 25 años que tuve yo, nunca tuvimos menos de 40 chicas. Oh, mira vos. 40, 40 y pico. Cuando fueron pasando los tiempos y veía, es una gran incógnita, si vos me preguntás a mí, entonces si vos tuvieras que decir qué es lo que pasa. Cuando entra Tati, yo trabajé con todos los gobiernos. Sí, sí. La única en la época de los militares que me declararon prescindible. Yo ya estaba en el instituto. Ah, mirá vos. Me declararon prescindible. O sea, vos llegaste antes que Tati, digamos. O sea, vos ya estabas trabajando antes. Sí. Mirá vos. Sí, yo estaba atrás. Primero empecé como asistente. Sí, sí, sí. Después trabajé con Duilio Macchi. Claro. Que fue Duilio el que me pidió. Porque Duilio vivía en la esquina del Barrancos, donde está la escribanía ahí. Y un día yo, así a la tarde, llevo yo nada que ver. Duilio asume con un... ¿Vos te acordás lo que fue la elección de Duilio Macchi? Sí. Sacó una cantidad de votos impresionantes y me llamó para que lo acompañara en esta tarea. Claro, sí, sí. Me llamó a situar la casa. Me dice, mira, yo estoy en el municipio, pero te pido que te hagas cargo. Claro. Porque me sobrepasa. Había que tener esa cantidad de chicas, una estructura edilicia muy... Bueno, la cuestión es que yo me hago cargo del instituto, con todo lo que le pudo haber ocasionado a Duilio en ese momento. Porque imagínate Duilio totalmente radical. Sí, sí, sí. Asume, por eso que te voy, que la política no juega en estas cosas cuando vos lo haces con vocación y te dedicas. Yo puedo tener mi idea política fuera de la institución. Totalmente. Nunca, dentro de la institución, jamás, jamás trabajé. Todo el mundo sabía, pero si vos decías, yo tenía personal. De los distintos colores políticos. Sí, 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 perfecto. De los distintos colores políticos. Fíjate que después, cuando viene Tatia Arba, después trabajé con Juan Carlos Valente, también ningún problema con Juan Carlos Valente. Al contrario, Duilio Macchi venía a pasar con sus hijos y su señora la Navidad al hogar. Qué barro, qué momento. Juan Carlos visitaba el hogar, como decir, ¿te das cuenta cuando las cosas se escapan, lo político? Claro, aparte la humanidad de estas personas, ¿no? Porque también, o sea, veían lo que estaban haciendo, que realmente, por eso, porque a veces uno pasa ya un poquito de pensar en el otro, ¿no? Hay cosas que son medias innatas. Yo no sé si en estos momentos, muchas veces dicen, en esta pandemia, ¿vamos a cambiar? No. Yo no vamos a cambiar. ¿Qué va a ser? El que es jodido, es jodido. El que es así, va a ser así. No nos va a cambiar. Nos puede hacer reflexionar de que por ahí, cómo nos equivocamos con los tiempos de nuestra vida. Es decir, vivir más el hoy. Perfecto. ¿Viste? Porque mucho la proyección, vivir más el hoy, la mirada con los chicos, por ahí en esas cosas se iba un poco la cuestión. Por ahí, si vamos al gimnasio, hagamos la gimnasia con los chicos juntos, hagamos más actividades, porque en estos momentos es cuando esas cosas sí se tienen. Yo creo que estamos reflexionando todos, y en este momento en la cuarentena con la familia, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar sobre esas cosas. En este momento también la reflexión, para volver al tema de menores, yo tengo la gran pregunta, porque me la pregunto yo, ¿qué pasó? Pero acá somos todos, ¿eh? Yo me incluyo en esto. Dejamos pasar las cosas. Yo imagínate, yo vivo a una cuadra del Barranco, a la vuelta. Siempre soñé el día que dijera que voy a comprarme una casa, hace muchísimos años de esto, cuando se empezaron a dar los primeros créditos en el Banco Nación para la compra. Fui, me saqué uno y busqué, tenía oportunidad de comprar otra casa en mejores condiciones por otras años. Pero no, a la cuadra del Barranco. Y cuando llegué al Barranco, los pisos, para que te dejo, ¿hasta dónde van mis raíces con ese tema? Lo hice mejor que si fuera mi casa. Los pisos estaban hundidos. Hay personal, mujeres en este momento, que te están escuchando a la radio y que nos están escuchando. Teníamos vialidad enfrente. Claro. Estaba el ingeniero Jorge Rossi en ese momento. Bueno, él me mandaba los camiones de tierra que daban la tierra a la puerta de la ventana del Barranco y con pala, yo y otras empleadas, rellenábamos los pisos, los zócalos del Barranco. Claro, porque ahí era todo, digamos, tenía... Tenía piso de madera. Tenía subsuelo. Claro. Tenía los sótanos. Sí, sótanos, perdón, sótanos. Ahí están los sótanos. Entonces, había que rellenar esos sótanos. Para después hacer el piso. Después conseguí gestionando, porque era todo y así eran tres habitaciones. En tres habitaciones tenía 60 chicos. Mirá. Una cocina chiquitita, donde una olla, ¿sabés lo que significaba poner una olla de esas? Bueno, eso pasó. Sí, mismo así. Gestiones, viajes, viajes a La Plata, esto. En ese momento existía la Dirección de Arquitectura, que estaba acá. Me trajeron todo un mapa, hicimos todo. Comedor inmenso, una cocina espectacular, un tipo industrial, lavadero, ropería. Y un equipo de gente, Marcelo, que yo no te puedo decir. El equipo de gente que había. Ahí era gente que... No había sábado, no había domingo. Navidad era ahí. Año Nuevo era ahí. Qué hora. Reyes era ahí. Los chicos. Ahora, viene la otra cuestión. Vos decís, los chicos. ¿Qué se hizo con los chicos? Los chicos que teníamos nosotros. O cambió totalmente, cambió totalmente. Yo estoy desconectada. Estoy observadora, pero no estoy metida en eso. Por nosotros había un orden, había una planificación, pero había una organización, había un tribunal de menores que tenía su juez, tenía su equipo, tenía sus asistentes sociales. ¿Dónde están todas esas estructuras? Todo desapareció, la asesora de menores que venía, entrevistaba a las chicas, qué tal, cómo es su trato, cómo las trata, las quieren, no las quieren, las cuidan, no las cuidan. Yo creo que el año pasado, o el anteaño, ahí en el parque, tomando mate, me encuentro con un grupo que habían ido. Viene una, se acerca, porque han quedado muy poquitas, dos o tres conocidas. Claro. Porque cuando nosotros dejamos el hogar, el hogar, ahí, madrecitas, todo eso dependía, Tati creó un área que se llamaba área de la minoridad y tercera edad. Ahí me metió todo. Claro, incluía también la parte que está en la esquina del hogar de ancianos. Claro, el hogar de ancianos. Nosotros, el municipal, no el privado. Sí, sí, sí. El de la Casa de la Madrid, de la tercera edad, con los torneos de la tercera edad, todo eso andábamos nosotros, todo, 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 todo. Pero todo armábamos con las chicas también. En el hogar se preparaban las comidas, las viandas, eso es lo que falta, hay que integrarlo. Bueno, ¿qué es lo que falta? Ahora falta todo, porque no han dejado nada, creo. No sé, había chicas con serias dificultades. ¿Y el Madrecitas, por ejemplo? El Madrecitas, mira, se hizo todo como los padrinos del Madrecitas, sabés que son los Pimpinela. Claro, sí, sí, sí. Bueno, los Pimpinela, bueno, ahora no sé, yo no sé si existe el Madrecita o no. Mira, lo que sabemos que aparentemente está medio como abandonado, no sabemos exactamente si está cerrado del todo. Pero bueno, te digo, lo que estamos hablando un poquito de la historia, pero lo que viene es, a futuro vamos a hacer un contacto con personas que están vinculadas en el tema y, bueno, vamos a hablar un poquito más sobre el tema que está pasando hoy, ¿no? Ahora yo pregunto. O sea, uno ve lo que se, tan poca información que hay, ¿no? Y todo tapado por los medios, ¿no? Que también, por eso, como vos decís, le hemos culpa un poquito todos también. Pero, claro, pero lo que yo voy, ¿qué hay? ¿Censura ahora? Sí, no, no, terrible. Ah, porque yo te digo una cosa. Yo estuve en esa área. Estuve en la área del Consejo Social que otro día se puede conversar para ver cómo se trabajaba. Nosotros teníamos los medios permanentemente. Yo, una mujer, se llevaba un día un bolsón que le habíamos cambiado por X circunstancias. ¿Sabés lo que se compraba? Dos mil setecientas familias se ayudaban. X momento vino una marca distinta de aceite. Nos volaban los medios. Sí, sí, sí. ¡Eh, qué barbaridad! El otro día yo te escuchaba a vos. Un agente por la caja de leche. No, no, increíble. Pero, ¿cómo vas a andar? Acá tenemos pedidos todos los días, mirá. Y eso que, honestamente, humildemente, vos sabés esto, tío. Acá te digo, humildemente hacemos radio porque nosotros, ninguno de nosotros somos periodistas. No, no, no. O sea, todo lo que hacemos, nos encanta lo que es el medio de comunicación. Y uno ve que la gente, cómo se anota y nos piden cosas porque, honestamente, se ve que no hay. Y no es que no hay. Yo creo que no hay una directiva de arriba organizada. Porque estaba todo armado, todo planificado. Pero la grandeza de los medios, como de las personas, no va en la estructura edilicia que vos puedas tener, Marcelo. La grandeza y tu proyección futura va en tu compromiso. Vos, no es porque yo estoy acá en tu radio hoy. Sos una persona desde que te instalaste. Estás comprometido. Yo siempre me río cuando te escucho porque yo digo, mirá, Marcelo está pegando, pero no está haciendo doler. A cada uno le vas poniendo, le vas golpeando un poquito a la puerta con su situación. Y llegás hasta ahí. El que le toca, le toca. La verdad, le cuento a la audiencia de la radio que estamos en vivo, nos vino a acompañar un ratito. Tenemos para hacer, como dijo ella, para arrancar con Toti Lagarde, varios tomos de esto porque es maravillosa la experiencia que tiene, no solamente que trabajó en diferentes gobiernos. Ella, como dice, no metió la política, trabajó para todos, generó. Y sabemos que inclusive hay familias de personas que han salido de esos institutos. Y es tan maravilloso porque yo personalmente conozco personas y sé, sé lo que, porque han sido grandes personas de golpe. Pero lo más importante de esto, con Toti, que yo creo que lo más importante, es que le has puesto el cuerpo, Toti. Le has puesto el cuerpo. Y has puesto el cuerpo. Yo a veces cuando hablo mucho de la militancia, de la política, bueno, viste que mucho, mucho, pero hay que ponerle cuerpo a las cosas. Hay que ponerle cuerpo. Y mucha gente, por eso yo por ahí valoro un poquito lo que hizo Tati Maquia en su momento, que por ahí, odiado y amado, viste que tenés siempre. Ah, no, no sé. Porque siempre tenés, viste. No, no tenés. Siempre tenés alguno que te critica. Pero bueno, lo que sí, uno no puede equivocarse, que no se hicieron trabajos. En ese momento se quedó una ciudad organizada. No, no, una ciudad. Y con esto de menores, vos tenías que ir, vos imagínate, ¿cuál es la problemática de la minoridad? Un tema tan delicado el tema de la minoridad, ¿no? ¿Cuál es la problemática de la minoridad? Nadie nace, nadie nace malo. Claro. Todos nacemos potencialmente para poder llegar. Exactamente. Para poder llegar. ¿De qué depende eso? Del medio donde te toca. Claro. Entonces, los chicos, los chicos que llegan a los distintos establecimientos, no son chicos de que hayan cometido nada. Las circunstancias. Le tocó la vida, le tocó la vida, claro. Le tocó la vida. Sí, sí, totalmente. Ojo, si vos después me decís, cometían delitos, ¿qué delitos te va a cometer una criatura por una necesidad? Sí, sí, sí. Por una necesidad. Si vos me decís, ¿y cómo hacías para trabajar con los mayores? Ahí es el problema. Claro. ¿Cómo trabajás con los mayores? Depende la causa. Por eso yo no me explico cómo se hicieron ahora para hacer desaparecer todos los chicos. Porque hay chicos con unas problemáticas familiares muy serias. Muy delicadas, sí, sí. Muy delicadas, sí, sí. Muy delicadas. Muy serias. Entonces, esos chicos, ¿qué se hicieron? Se dejaron afuera, se llevaron a otro lugar, se llevaron a ese medio que estaba enfermo, muy enfermo, con grandes hechos, muy graves hechos que en algunos momentos le habían destruido la vida. Ahora, ¿eh? Vos te darás cuenta a qué me refiero con esto. Sí, no, 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 ni hablar. Situaciones delicadísimas. Bueno, entonces, existía ese mismo padre en la familia, existía ese mismo padrastro, existía ese novio de no sé quién, de esto, de esto. Bueno, todo eso, ¿qué se hizo? Yo, los padres cuando podían, venían por lo general todos a almorzar los fines de semana, los días de fiesta, nunca se desvinculó al chico de su madre y su padre, pudiéndolo hacer. Pudiéndolo hacer, concurrían a la casa, concurrían a la casa, nosotros los ayudábamos con el equipamiento para el comestible, para lo que fuera, la casa, para aquel fin de semana. Pero cuando se podía, porque el ser hecho de que seas padre o madre por haberlo traído, no significa, no nos equivoquemos ni empecemos a tocar las arpas en el aire y haciendo de que, ah, es la madre, es el padre la que lo trajo al mundo. No, señores. Madre y padre es quien hace lo imposible, lo imposible por conservar ese hijo. Totalmente. Yo te digo, de la mayoría de las chicas que vos tenés un gran grupo que están escuchando la radio, que salieron del hogar egresadas, que fueron abanderadas, todas terminaron su colegio secundario, todas, todas terminaron su escuela con muy buenas notas, casi todas iban a la escuela número uno o a la escuela número cuatro, algunas iban a la escuela especial cuando el caso lo requería. Pero además de eso, tenían una amplia participación social. Ellas integraban el equipo de Tino Quiricos que cuando hizo la Guardia de Honor. Sí, me acuerdo. Allá venía Tino con Lucy, armaban las cosas en el Hogar Barranco. Se hacía el Día del Niño, que era lo que decían los otros días Heriberto, preparábamos a la Plaza Castelli, o en el Polideportivo. ¿Quién eran los encargados de organizar la fiesta del Día del Niño? El Hogar Barranco, con ese grupo de mujeres, tractores, tractores de la vida, porque esas mujeres le hacían, hicimos la torta que decía Heriberto, más larga, ocupó desde la esquina donde estaba ahora que está, como es Dulcinea, ¿cómo se llama esto de las tortas? De las tortas, bueno. Ah, sí, sí, la esquina del trineo. Del trineo, hasta toda la cuadra del Club Everrides, hasta la otra cuadra. Una torta larga. Una torta, ciento y pico de metro, para todo. Era un tren, porque además era todo decorado. Claro, claro. Era todo la máquina del tren, con los vagones, con las distintas cosas, vos lo mirabas de arriba y era un tren perfecto. Qué bueno. ¿Sabés la cantidad de budines así en las cocinas industriales que se hicieron? Claro, claro. Ni te puedo decir, eso se llevaba todo, se transportaba, en realidad nos daba una gran mano. Qué bueno. Con los camiones, transportábamos todo y ahí en la plaza se armaba. Hacia ahí, en el poli, las chicas participaban en los cursos. Sí, me acuerdo, eso sí me acuerdo. Inclusive ibas vos también ahí. Iba yo adelante, ¿no es cierto? Como bastonera. La bastonera, pero vos te tenés que poner al frente. Por ahí hay amédotas, te da cuenta una linda, divertida, porque es como, si lo ves así, como una gran familia. Sí, 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 totalmente. Porque nosotros teníamos el club recreativo. Claro, claro. Hace una noche me llamaba La Serena, viste, la música del recreativo, bailabas hasta la cinta. Y me dice Toti, dice, te llamo porque falta fulana y fulana. Y bueno, le digo, si falta fulana y fulana, dejabas las almohadas, ¿viste? Si falta fulana, fíjate que falta mengana, porque ya conocía el grupo. Sí, ya conocías todo, ya. ¿Cómo es que iba a andar dando tanto vuelo? Era como la madraza de todo. Me cruzo al recreativo. Estamos bailando. Entonces, estaba ahí del recreativo, el saguán, viste, y el patio grande. Y estaba una, entro así por el saguán, me dice el de la policía, que ya me conocí, había un patrullero. ¿Necesita algo? No, no va a haber necesidad. Le digo, no, no va a haber necesidad. Entonces, una se estaba mirando en el espejo, y la otra le estaba dándole, era chico el patio. Me puse contra la pared y esperé que terminara de bailar. Que terminara de bailar, claro. Claro, sí, no va a interrumpir el baile. Bueno, y salimos, cruzamos ahí. Yo digo, capaz que la sacaron a bailar a Toti. Y me hubiesen salido, no sé qué hubiese pasado, me encanta el baile. Bueno, la sacamos a bailar, pero siempre tenés que tratar un poquito de distancia. Sí, totalmente. Porque si no, son rápidas. Ni hablar. Entonces, y bueno, y nos cruzamos, estamos en Recreativa, sí, que querés, si entraba a la orquesta, está ahí adentro. Claro, claro. Entonces, bueno, y tía, porque ya es tía. Claro. Y te decía una cosa que señora, ni señorita, no, no. Que termina siendo la familia, termina siendo la familia. Entonces la tía Toti, oh tía, dice, vos no vas a matar ahora. No, ya está, no se hace. Claro, claro. No se hace, Vitu, porque tampoco, no se hace, qué sé yo. Y aparte por el ejemplo de la machica, ¿no? Después tenía la machica. Yo le hacía unos bailes bárbaros ahí. Claro, claro. Esa, por ejemplo, llegaba a Navidad. Sí, sí. Mirá lo que voy a decir, yo que me perdonen los curas, pero era así. Llegaba a Navidad, viste, a dos. Esa, los villancicos, eso. Sí, los villancicos son muy lindos cuando tenés todo el grupo familiar. Ni hablar, ni hablar. Pero si no, querido, hay que estar. Claro, sí. Una se te iba a llorar por un lado por la madre, la otra te lloraba por el otro. Entonces yo dije, ah, no, esto me pasó una vez. Al año siguiente, 12 menos 20, empezaban las cumplas. Empezaban, claro. Ah, claro. Un poquito de tambor, tambores. Entonces, así que Jesús, te puedo decir, que nacía recontento. Pero recontento. Recontento. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Sí, porque la verdad, la verdad. Es un momento, me imagino, porque en ese momento de Navidad, que a veces los chicos están alejados. No, no, querido. Están alejados. Al final terminaba sola la mesa. Una se te iba a llorar por otro. Donde llora una, viste lo contagioso que es el llanto. Te llora la otra. Entonces, nada, así tomábamos comida, qué sé yo. Y después, todos los años, en enero, me la llevaba a verañar a San Clemente. Mirá vos, qué bueno. Cargábamos los camiones de Navidad. Yo tenía allá con los curas, frente a la comisaría en la calle San Martín, que ellos tenían un colegio muy lindo, un secundario y todo, y nos íbamos allá. Ahora, volviendo al otro tema, que es la gran incógnita de acá de Dolores. Todo esto, todo esto, ¿por qué no se pudo seguir? ¿Por qué? Porque hay chicas. Que aparte tenía subsidio provincial eso, ¿no? Pero todo, además, si vos lo ves, ah, no, un, como se dice antes, un reformatorio, no era. ¿Por qué no lo tomabas como un lugar para estar, donde les enseñan la parte pedagógica? Si vos podés, bueno, de noche que se vaya a dormir a tu casa, pero que tengan las maestras de apoyo, asistente, la atención sanitaria, mientras que las mujeres pueden trabajar, los chicos estar contentos. ¿Lo querés ver como una casa de día? Velo como una casa. ¿No necesitan la internación de vivir ahí en el hogar? Bueno, que no vivan. Pero no hacer desaparecer las instituciones. No, te río. ¿Cómo vas a hacer una barrida de esa manera? Y lo peor de las instituciones, las personas, los chicos, las chicas. O sea, ¿dónde, como decís vos, dónde las mandaron? En un momento de cuarentena que sabemos que hasta la violencia de género está al acecho. Claro, yo no quisiera salir a recorrer un poco acá por los barrios, mira. Porque esos chicos, desnutridos, ¿qué hacés el día de mañana? Vos imagínate, un chico necesita por lo menos hasta los dos años de vida una contención y una parte de alimentación fundamental para el futuro desarrollo de su parte intelectual. Totalmente. Yo lo vivía todo eso. Bueno, yo además estaba ahí y estuve 23 años en la Dirección de Psicología de Asistentes. Ah, mirá. Así que conozco la realidad familiar. Totalmente. Nadie me la contó. Yo sé lo que es contener a un chico. Sé lo que es lograr, lo que podés hacer con ese chico. Ojo, y cómo lo podés destruir también. Y también tenés que ser muy severo con aquello de que veas que le está haciendo la destrucción de esa persona. Nadie tiene derecho, siquiera llamar madre o padre, a traer un ser al mundo y no brindarse por él. Totalmente. Totalmente. Nadie. Totalmente. No lamento. Esa era mi posición y desde ese punto lo hablábamos. En cuanto a esto, no sé. No me he puesto en contacto con nadie. No sé los medios. No sé qué compromiso tienen en estos. No, la sociedad entera de Dolores, yo creo que, inclusive hasta la justicia también, porque de alguna manera todos entramos en lo mismo. No se queda nadie, por ahí pienso yo, ¿qué tuvieron una barrida? ¿Se han anestesiado? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió para romper? Porque se han roto estructuras serias, se han roto organismos. No hay una planificación, bueno, no hay una planificación, yo creo que todos, yo creo que todos, yo creo que todos, la verdad, y pensando que principalmente hay chicos, ¿no? Porque uno de golpe dice, bueno, está bien, tenemos la unidad SAI que también tiene su problemática, son todos adultos, pero por ejemplo los chicos. Los 100 chicos, estos son lugares de chicos, o por ejemplo de las madres como Madrecita, el San José, ni hablar que a pesar de que privado también está quedando a la deriva, que no hay ningún aporte. Y bueno, por eso también de golpe, como la verdad, lo que vos dijiste del tema de Navidad, ¿no? Del tema de Navidad, de lo que vos decís. Pero también las iglesias, los cultos, todos, porque estamos todos comprometidos. Nosotros trabajamos con todas las iglesias, ¿no es cierto? Es cuando, eso después, en otro momento, otro día, que hagamos otra charla para la parte del área social. Esto nos deja de ser también un poco del área social. Con la iglesia, todos se tienen que comprometer, pero nadie se tiene que hacer dueño. No puede pasar a ser ni de la iglesia católica, ni de la iglesia evangelista, ni de peronismo, ni de los radicales, nadie. Todos tienen que comprometerse en esto. Cada uno, lógicamente, de acuerdo a su formación. Claro, claro, sí, sí. Si vos me decís a mí, yo, a sola, suponete que estuviéramos vos y yo, solo, y que no estuviera la audiencia. Y, Toti, pero por ahí, y yo te diría, sí, Marcelo, yo, al tener la formación peronista, estuve muy cerca de las necesidades desde chica, porque sé lo que es la cuestión humanitaria. Pero, ojo, yo tengo grandes amigos, grandes amigos radicales, grandes amigos radicales, los que te nombré, un Duilio Macchi, una sensibilidad toda prueba, Juan Carlos Valente, excelente, Domingo, que era el asistente social del Tribunal de Menores, quien sabía positivamente cómo se trabajaba. Él me decía en una oportunidad, yo le decía a Juan Carlos, no, la vas a tocar a Toti, por más que sea peronista, porque no sabés lo que es Toti. Bueno, pero por eso, por eso lo que uno, en este momento, dice, ¿dónde está la parte humanitaria? Porque yo no toquemos nada, pero la parte humanitaria de Dolores, la parte humanitaria y principalmente los que tienen, los que están a cargo de las cosas, ¿no? Por eso te digo, uno no entiende estas cosas, porque uno lo ve de afuera como que no podemos hacer nada, honestamente, pero vos de golpe, los medios, las iglesias, el intendente, toda su estructura, los concejales, ¿no? Yo te oí mal a vos, o entendí mal, o vos estabas por organizar algo, alguna... Sí, nosotros estamos haciendo algo, que yo después te voy a contar, Toti, en la cual yo creo que nos tenemos que poner la bandera a todos, que es el tema de generar de algún momento, inclusive con amigos de Buenos Aires también, gente comprometida de toda la vida, y acá también, como vos decís, de todos los partidos políticos, de todas las creencias, de todas las religiones, el tema de hacer una bandera solidaria, pero más que nada la solidaridad humana, como que se empiece a enseñar como materia, como una materia, como una materia, como una materia para que los chicos, porque yo creo que el único futuro que vamos a tener que algún día, los chicos digan, no, pará, pará, papá, mamá, acá está, esta es la materia que nos enseñan en la escuela, solidaridad humana, porque ahora con estas cosas de lo que está pasando, esta denigración... Yo no quisiera ver, mirá, nosotros te hago un breve pantallazo así, no sé cuánto estamos ya... Sí, 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 hacemos últimos cinco minutitos. Bueno, estamos así, pero así una simple presentación, viste, porque todo viene enganchado con todo, minoridad, con el área social, todo lo demás. Yo les digo, y si alguien está escuchando, los chicos ya saben, porque yo estoy en comunicación con todas estas chicas de esa época. Ellas ven, traen sus hijas, ellas dicen, mira, tía, dice, si bien vos marcabas líneas así, pero mira lo que son nuestras hijas. Bueno, así que en cuanto a eso, tengo la satisfacción. Yo pienso por los otros chiquitos, que realmente se los puede acompañar, porque son el futuro, ojo, ojo que son el futuro. Totalmente, sí. Y después no nos asombrimos cuando empieza la adolescencia, ojo ese chico tirado por ahí. Pero, ¿qué le formaste? ¿En qué lo acompañaste? ¿Cómo está preparado su orden? Pero en el momento, Toti, en el momento que vos estuviste a cargo de eso, que vos estuviste... En el momento, yo, si soy... ponele, que es mi viejo, ponele. Pero viejo, vos cerraste los institutos, ¿qué me podés venir a decir a mí? ¿Qué me podés venir a decir a mí? Claro. Cerraste los institutos, vos imaginate que eran personas, eran chicos, eran futuro. Ahora, ¿dónde están? Porque vos, porque, no sé si me entendés, Toti, yo me pongo en el lugar del hijo de que esté a cargo, que yo, en este caso, del intendente. Digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo va, papá, perdoname que te diga? Yo, lo único que te puedo decir que tengo... Cerrar, son criaturas. Tres hermanos. Porque de golpe que los matés a Facundo, de golpe de la Tati, todo lo que... Pero los chicos, ¿qué tienen que ver los chicos de esto? No, no, no. Y estructuras que se formaron de años, como vos decías. No sé, porque así lo que he podido tomar, me encuentro ahí en la esquina del Banco Provincia, eran tres hermanitas, de Maibú. Pero estaban acá en Dolores, muy bien. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Y dice, acá estamos. Y mi tía dice, nos alquilaron una pieza acá por la Escuela Especial para atrás. ¿Cómo? Una... Una... Muy limitada. Muy limitada. Tendrá 14 años de edad y debe tener 6 años de edad mental. Bueno, y mirá la edad. Mirá la edad que vos contás. Ya 14 años. Ponle que estuviera en sus condiciones bien. La otra, la otra tiene, no sé, tendrá 17, 18 años. No te puedo decir. La otra hermana, en la droga, mal, dice, ya ha estado presa, la han llevado no sé por dónde. Dice, Dios mío, ¿y esto hicieron? ¿Y a quién le cabe la penalidad esto? Porque, ¿cómo vos para sacar algo tenés que tener un informe? Un informe social. Totalmente. ¿A dónde va a parar? Totalmente. Un seguimiento. Esas chicas no entran a esos lugares porque si hubo un oficio judicial, alguien intervino, intervino policía, algo, por algo. No, no, terrible. Entonces, viste, yo creo que si se empieza a orguetear un poquito acá, acá se pudre todo. Yo, honestamente, digo, Toti, la verdad que simplemente lo tocamos al tema porque a mí, honestamente, como medio y como persona, como ser humano, yo creo que es... No, no, que vengan los de derechos humanos y los que tengan que venir, pero acá hay algo que tanto que se habla ahora de la discriminación, de esto, de los derechos de la mujer, de los pañuelos verdes, de los pañuelos celestes. La iglesia, la iglesia, todo. Yo que me perdonen, pero yo los meto todos en la bolsa porque yo creo que es una situación totalmente humanitaria. Es abandonados a lo que Dios quiera. Sí, pero vos haces de tu vida lo que se te ocurra, pero no vas a manejar y vas a destruir la vida de los demás. Claro, vení, ponete ahí en una silla y da la cara y decí, a ver, bajo qué aspecto lo hiciste, a ver qué te llevó a hacerlo y qué le diste, qué le brindaste a esa gente que largaste a la calle. A ver, yo quiero que alguien responda, que haya un tribunal del pueblo donde esta gente venga y den la cara. Yo quiero saber en estos cuatro años, o cinco, o seis, qué hicieron con los chicos. Totalmente, Toti. Mira, nosotros, viste como, ¿te acordás? Bueno, Jorge Lanata, lo he escuchado siempre. Bueno, Jorge Lanata, queremos preguntar, nosotros siempre yo digo acá lo mismo, queremos preguntar, a ver si hay respuesta, que alguien se despierte, que diga, bueno, que esto, algo tiene que pasar. Bueno, yo honestamente te digo, igualmente te digo, nosotros, por otro lado, estamos investigando familias y personas que van a venir a hablar acá a la radio y van a contar su situación, porque esto, de golpe han quedado a deriva personas que, en su momento, la única forma que tenían es el lugarcito, es el lugarcito. Es una situación muy delicada, en algunos casos, con abandono de personas. Totalmente. Este, es muy delicado. Y si tienen que dar la cara ante quien sea que la den, yo te digo, así como hablo esto acá, si lo tengo que hablar con quien sea, yo sé en qué condiciones dejamos todo. Totalmente. ¿Y quién te responda por qué decayó todo? Mirá, yo tuve la suerte, Toti, en algún momento, después que termine la gestión Tati, se hace cargo el intendente actual, Camilo Echebarren, que se hace cargo de la intendencia, me acuerdo que el señor Gaile, en su momento, uno de los acompañantes de Camilo, que bueno, que respeto a todos, porque yo a todos los trato y no tengo ningún problema con ninguno, me dice, mirá, te vamos a sacar del SIC, ¿te acuerdas que ya trabajaba en el SIC en su momento? Y bueno, íbamos a empezar a hacer trabajitos en los institutos. Yo en ese momento, me acuerdo que trabajé, por ejemplo, me llevaron para arreglar, viste, los cablecitos, bueno, un montón de cosas que había para arreglar siempre, que siempre hay cosas en lugares donde, es como una casa de familia. Bueno, entonces me acuerdo que, en su momento, y esto lo tomo como anécdota, porque también lo viví de adentro, vi un montón de chicos, por ejemplo, estuvimos en el barranco, estuve en el hogar, madrecita, que en su momento estuvo Carmen, la esposa de Gaile, estuvo a cargo también, en su momento, ahí como directora, ¿no? Como a cargo de madrecita. Y bueno, me tocó verlas, la verdad, momento, que hasta los chicos, te recibían las nenas, que yo, veníamos a la mañana, nosotros estábamos ahí, y bueno, y veía todo el trabajo que habían dejado en su momento. Fue recién en el inicio de la época de Camilo Echeverrén como intendente, ¿no? Y bueno, tuve el honor de vivir, me dio vivirlo de adentro, yo entraba dos horitas a la mañana, bueno, me acuerdo que, en su momento, por ejemplo, arreglábamos con Gaile, yo le decía, bueno, mirá, Gaile, tenemos que comprar tal cosa, porque falta un enchufecito, falta un cablecito, vamos a prolijar esto, ven, los arreglos como si fueran una casa, ¿no? Yo hacía como una especie de mantenimiento, tuve un tempito, después, bueno, me pasaron al cementerio que estuve con dos años, trabajando como empleado municipal, les cuento a la audiencia. Y bueno, uno vivió de adentro, era una gran familia, una gran familia. Sí, pero, ¿sabés qué pasa, Marcelo? Que también una gran familia, vos, por llegar a un cargo político, no podés acomodar a tu familia. Bueno, eso es otro tema. Entonces, vos, no podés poner al frente de ciertas instituciones, más instituciones tan delicadas como es el área de minoridad, o todo lo que tenga que ver con la parte humana, la parte humana, acción social, lo que tenga que ver, o las salas, todos esos lugares que tengan contacto con el ser humano, no podés poner a gente que no tenga ciertos conocimientos también de la materia, de un montón de cosas, cierta experiencia, por lo menos como docente, algo, algún conocimiento tenés que tener, sin pedir ningún estudio especializado, pero algún conocimiento. En la época que nosotros nos iniciábamos, yo para llegar a ser directora del Barranco, allá a 30 años de edad, tuve que dar examen, Marcelo, en La Plata, con un equipo de psicólogas de psicología evolutiva, tenía que conocer las edades, las etapas de los chicos, el tratamiento. Y es decir, no sé si se requeriría tanto en este momento, pero por lo menos que presentes, que tengas un currículum. Un mínimo, claro. Claro, que tengas un mínimo de un currículum para presentar. Estamos en el horno, Toti, en muchas cosas estamos en el horno. Yo la verdad que a mí me da mucha pena, y honestamente lo digo como lo de Lorenzo, y como la verdad, con la sensibilidad que uno tiene, que ve los pedidos que la gente nos hace, y tantas cosas que quedan a veces, yo por ejemplo, ayer nos pasó algo increíble. Una persona fue al hospital, fue al hospital, y no la atendieron, tenían un corte, un corte toda la mano, un corte que se había hecho con un guante, el guante le había hecho como una infección, utilizando el guante, bueno, tenía IOMA, como ella tiene una pensión mínima, y dentro de las pensiones, creo que son pensiones de IPS, tiene IOMA. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dijo que tenía IOMA, las personas del hospital no la atendieron directamente, y ella tenía todo el dolor, y bueno, porque tiene infección, una persona con infección como mínimo la tenés que atender. Bueno, fue al hospital de Dolores, acá, en nuestro San Roque, hospital San Roque, donde muchos nos venden, inclusive hay cooperadoras, que uno pone un manguito, que compra rifa, pero ¿cómo? ¿No la pueden atender? Está todo bien. De última, hay un sistema SAMO que vos, bueno, podés aportar, el mismo hospital le cobra a la obra social, o sea, está todo, todo contenido, todo pensado. Bueno, no, directamente la mandaron para su casa. Una señora que encima fue casi, creo que 60, 61 años, fue hasta el hospital. Decía que no vivía tan lejos. Bueno, me mandó un mensaje acá a la hija, que estaba en la otra punta del pueblo, y me dice, mirá Marcelo, o sea, me mostró hasta la foto, y yo dije, no, viste, no podía creer, porque sí, creo, hasta el más elemental, si yo tuviera una curita, algo, una gasita, agua de libura, cada vez venía que la curábamos. Bueno, fue al hospital San Roque, vos decís, no entendés, viste, no entendés esa cosa. Entonces, yo creo que algo pasa, algo nos pasa, y creo que también, como las medidas ya se vienen de abajo para arriba, la misma gente que está trabajando termina siendo eso, termina siendo antisolidario. ¿Entendés? No podés entender esas cosas, yo no las puedo entender. A mí me pasan cosas y, bueno, qué sé yo, por ahí estoy equivocado, pero me parece, bueno. Justamente, en todo este plan de organización... Encontramos un amigo, un amigo que tiene un taxi, Carlito, che, podés, listo, una enfermera, sí, Marcelo, voy, por favor, cruzamos todo el pueblo con la enfermera, más vale que todo gratis, todos venimos, fuimos, le curamos, ahí conseguimos un médico que la va a controlar a la señora. Es todo tan simple, nosotros que no tenemos, la verdad, simplemente una vocación de servicio. Pero y las asistentes sociales. No, 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 yo por eso te digo, la verdad, te sorprenden las cosas, ¿por qué te sorprenden? Bueno, querido, pero acá hay cantidad de gente que se está ganando unos sueldos. Claro, claro. Dejame de embromar. Y los sueldos, eso lo estamos pagando nosotros todos con los impuestos, dejémonos de embromar. Entonces, yo no te voy a decir con esto de que hagamos una poblada, pero escuchamos, estemos un poco más atentos, que estamos haciendo. Hay gente acá, las asistentes sociales juegan, yo te puedo decir, porque nosotros trabajamos siempre con asistentes sociales, el asistente social es un ser que está dotado para realizar una próxima tarea, armar los grupos, armar los grupos y decirles el rol. Pero ahora, claro, las asistentes sociales, por lo que sé, están haciendo unas funciones administrativas, completando. No es eso, las asistentes sociales a la calle. Totalmente. A la calle. A la calle. A la calle. Yo me acuerdo en tu momento cuando estábamos en el SIC, que bueno, salían por el barrio, yo me acuerdo. No, 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 fíjate, nosotros no teníamos sábado, acordate las fiestas que nos hacíamos allá en el SIC con todas las de la comunidad. Pero totalmente, totalmente. Aparte, yo me acuerdo lo del SIC, bueno, fue algo hermoso, porque uno honestamente teníamos, habíamos estudiado, ¿te acordás? Hasta un roperito comunitario para ir para el barrio. Sí, un roperazo, teníamos una sala de estimulación temprana que no la tenía ninguna escuela de la provincia, dotada con la mejor maestra. Teníamos el equipo allá de deporte, con un amplio, con unas actividades durante todo el día, a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Dicen, ahora, yo, ahora, somos un poco medio, no sé, yo, mirá, en eso a mí los años no me voltean. Bueno, y Toti, ¿sabés lo más triste de esto? Que nos estamos acostumbrando a eso. Porque vos decís, y los medios, y los medios, y esto, y bueno, y no lo cubren, porque... Y te termina acostumbrando el pueblo a eso. No. Nos vamos achatando, no sé si me entendés, nos vamos achatando como sociedad, porque uno se va dando cuenta. Mucha gente por ahí está escuchando y dice, sí, barro, le entran por un oído y le sale por el otro, ¿no? En este momento. Pero decís una cosa, si no podemos pensar que esta pandemia... Porque vamos a buscarle alguna vuelta. En algo le tienen que cambiar. Entonces, esta pandemia, ¿no nos irá a sacudir un poco? Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, sí, ojalá, porque si no, todo es número, ¿viste? Todos quieren hacer plata y, bueno, eliminar todo y ir a la plata. Hay dos o tres personajes, todo viene, todo viene, ¿viste? Otro día lo conversamos, pero todo, para la fiesta de la guitarra, dos o tres personajes, para esto, dos o tres personajes, para el corso siguen los mismos personajes. Y el resto de Dolores... Ahora, pero así como eso todo, ¿qué estamos haciendo? Entonces, vamos a hacer un voto, vamos a hacer un voto. Vamos a decir que esta pandemia, cuando salgamos y qué sé yo, nos encuentre comprometidos, comprometidos con nuestra ciudad. No pidamos grandes cosas, comprometidos. Y que apoyemos a que vuelvan las instituciones, a que vuelvan a funcionar las instituciones como tienen que ser, a que las chicas, a las asistentes sociales, les den el rol que les corresponde y que para eso se prepararon. No se prepararon para hacer funciones administrativas. ¿Qué? Se prepararon para esto, para andar por los barrios, para hacer el relevamiento, para hacer un buen diagnóstico del barrio, qué es lo que está pasando con esa familia. Ellas tienen las armas para decirte un buen diagnóstico, un buen pronóstico, qué se puede hacer con esa familia, dónde, no así, dispersar, tardar. Estos mismos planes que se están tirando ahora, Marcelo, vos sabés que yo no sé en qué va a terminar si esto no está organizado. A mí me parece muy bien de que se ayude, de que ante todo, pero ojo, que después cuando llegue el momento de que en algún momento va a decir, mire, esto no se puede seguir dando esto, los refuerzos es otro, los refuerzos es otro, los teléfonos a los internos, lo otro, lo otro, va a costar. Todo un tema, todo un tema. Sí, sí, yo honestamente, por eso te digo que nos tenemos que comprometer todos un poquito más y principalmente los que tienen funciones ejecutivas, que son los que tienen que medianamente mirar de arriba para abajo. Y aparte otra de las cosas, así como está la parte de minoridad que estaba organizada, que estaba todo armado, tenés mucha gente que quiere trabajar y quiere hacer cosas positivas. Por eso a veces uno sorprende. La parte de minoridad es mi gran planteo. Yo quisiera poner a las personas esas acá, mirándome a la cara, que me dijeran, ¿qué hicieron con los chicos? Es la gran pregunta, es la gran pregunta. Bueno, Marcelo. Yo primero un honor que hayas venido, que hayas venido a hablar un ratito. Y bueno, y en algún momento, por ahí también nos escuchan, un día podemos tirar un planteo con respecto a lo que es asistente social. Cuando quieras, la próxima charla la haremos, si te parece, cuando veas tus tiempos y todo sobre el área social, la cuestión de las alas, esos motores que eran pulmones de oxígeno en cada barrio, que no sé también qué pasa con eso. Todo lo que quieras, que es trabajar coordinadamente, que es planificar y a tu entera disposición para lo que vos veas, que yo desde mi humilde aporte te puedo brindar encantadísima. Yo seguramente, Toti, alguien lo va a escuchar y alguien va a decir, no, pero pará, podemos llegar a ver, podemos llegar a organizarnos nuevamente. Porque yo creo que tenemos una ciudad y tenemos gente muy capacitada en Dolores. No, no. Muy capacitada en Dolores. Y muy valiosa. En lo humano, mira, en lo humano hay gente, mujeres de los barrios, que yo las tenía trabajando, yo, trabajaban en las salas, en distintas actividades, unas condiciones humanas que era una hermosura. Entonces, somos gente muy humana, solidaria. Nos desvirtuó el arranque del motor. El arranque del motor es como que nos hizo tomar distintos caminos. Estamos con la lleve cambiada, estamos con la lleve cambiada del auto. Distintos caminos. Pero yo creo que una breve remadita así, juntaríamos un buen equipo. Seguramente. Toti, yo un honor que hayas venido y ni hablar que te vamos otra vez, dentro de acá de unos días, te vamos a contar y hacemos una notita. No me cuesta nada porque lo siento en el alma. No, yo sé. Esa soy yo. Le pusiste el cuerpo toda la vida, Toti. Yo sé que es así. Y a veces cuando uno le pone el cuerpo, las cosas te quedan, porque te quedan ahí y vos las sentiste. Y cuando uno siente algo, es porque realmente uno trabaja de la mejor manera. Y más en la vocación tuya. Así que docente, aparte tuviste, ¿cuántos títulos has logrado en tu vida? Bueno, fui maestra primero. Maestra, sí, sí. Después hice el profesorado de ciencias de la educación. Trabajé en minoridad. Trabajé 17 años en la dirección de psicología. Trabajé 17 años en la cárcel. Como profesora. No, no sabía. Mirá que había trabajado en la niña 6. Como profesora, sí que conozco la cuestión un poquito. He tenido contacto con los distintos ámbitos de lo que hace a la internación, al alejamiento, a la problemática familiar. Qué bueno. Por eso, ¿qué te digo? Seamos observadores que esta pandemia, estos días, estos en la casa, nos sirvan para conversar también con los chicos. Los chicos están todos potencialmente dispuestos a llegar a hacer. Démosle ese empujoncito. Démosle ese empujoncito. Y a los otros chicos que quedaron así, a la buena de Dios, en mi nombre y de corazón les pido perdón. Alguien se equivocó feo. Y se equivocó muy feo con ellos. Esperemos que hayan sacado la fortaleza necesaria para poderse reubicar en sus vidas. Toti, muchísimas gracias. Ahí está, Toti. Toti, la verdad que viene un ratito a acompañarnos, la verdad. Un honor que haya venido.